Más dolor Es el pecado del hombre lo que vas cargando No sé cómo me dejé convencer de que a una mujer interpretara al hijo de Dios No sé cómo me dejé convencer de que a una mujer interpretara al hijo de Dios Y te voy hasta la muerte y déle adiós Y déle adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres con borrachita ¿Qué tienes, mujer? ¿Se te ofrece algo? Ay, Jesucito Esa cara no es más que de abandono Solo me dijo que viniera a pedirle ayuda a usted, doña Lubina Cabones Siempre hacen lo mismo Dios, ni haciéndole fiestas ha parado esta pobreza Abrazame, pedacito de mí Abrazame, cuánto tiempo sin ti Perdóname por hacerte sufrir Perdóname, perdóname No sé por qué pues Ni haciéndole fiestas ¿Qué tienes, mujer? No sé por qué pues Y ni haciéndole fiestas ha parado esta pobreza